¿Qué es la Cámara Social? ¿Qué es la Cámara Social? En el caso de las personas más necesitadas que hacen uso del comedor del pueblo que no necesariamente tienen que comer una comida de mala calidad sino que podemos mejorar con lo que tenemos, con un poco de creatividad e incentivando también a la empresa privada, en este caso, a ser como institución educativa para que puedan poder desechar esta labor. ¿Cuál es la variedad de menú que se hace en el año? Bueno, nosotros tenemos un nutricionista cargado de evaluar las necesidades proteicas, nutricionales de los tres grupos que manejamos acá. Son los niños y menores de 3 y 6 años, los adultos mayores también que en mayores casos no cuentan los recursos para poder abastecirse de alimentos y también a las personas que están en alguna condición de riesgo como las señoras embarazadas de escasos recursos o de repente algunas personas que sufren de propiedades o están disminuidos en algún, digamos, aspecto de su vida. Entonces lo que tenemos que hacer es presentarles ahí un cobijo, un lugar de gente como pueden ver, el comedor del pueblo ha mejorado muchísimo en la presentación y en lo que estamos trabajando ahora más allá del local y el ambiente es también el tema de los alimentos. ¿Es un solo turismo, es un horario de atención? Todos los días de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana a 1 de la tarde estamos atendiendo a más de 2.000 personas. Muchas gracias por el medio. Gracias. 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 Gracias.